¡Hola! Bienvenida, bienvenido al Sexy Exercise Challenge con ligas. ¿Qué es? ¿Pero me ayudas tú? Para que te digas, vamos a empezar con Lunes Full Body. En este día solamente al principio vamos a ocupar nuestra banda larga y al final la mini band. ¿Vale? Vamos a empezar con Squat to Press. Vamos a separar la liga, dividirlo a la mitad para que te asegures de tener más o menos la misma tensión de ambos lados. Piso en posición de Squat, pies abiertos a la anchura y los hombros. Voy hasta abajo, llegamos a los hombros, hasta abajo en Squat, subo y preso. Squat to Press. Inhalo y exhalo y subo. Termino y pasamos a Mountain Clangers. Hasta abajo, manos justo abajo de los hombros. Asegúrate a hacer una línea recta desde la cabeza hasta tus talones. Jalo la rodilla y regreso. Jalo y regreso, me lo entiendo velocidad. Después pasamos a los Squat to Bicep Curl. Igual que un Squat, bajo y hago un Bicep Curl. Abajo. Tensa la línea. Puedes hacer vueltas. Bajo, Bicep Curl. Bajo. Y ahí pasamos a un Side Kick. Manos a la cintura. Pateo y pateo. Trata de no girar tu punta hacia afuera, hacia adentro. Siempre pateando con el talón para activar bien el glúteo. Termino. Y pasamos a Cross Roll. Cruza tu Banda. Y vas a hacer el remo. Lado derecho. Para ajustarla a la de las muertas. Y lado izquierdo. Aquí. O a cruzar. Llevo mi mano hasta la costilla. Termino. Y pasamos a Cross Shoulder Breaks. De aquí. Pies a la altura de tu cadera. Tomamos una banda. Cruzo. 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 Sosténlo un segundo. Sosténlo un segundo. Vas a sentir como trabaja toda la cara interna de tu hombro. Después vamos a un Around the World. Círculo. De aquí. Vamos hacia abajo. Y en derechito todo el tiempo. Y un círculo amplio. Círculo amplio. Ok. Terminamos. Y vamos a pasar con nuestra habilidad. Metemos los pies. Coloca la altura de tu orilla. Para que no se te entrete hacia arriba. Si lo pones más arriba. Se te va a subir. Entonces altura de las rodillas. Y vamos a Jump Squads. De aquí. Subo. Junto pies. Regreso. Termino. Y vamos a Half Burpee. Igual con la banda. Voy abajo. Y subo. Abajo. Y subo. Haces el esfuerzo por separar la banda todo el tiempo. Termino. Igual se queda ahí la banda. Vamos a una plancha. Y vas a hacer Open Clothes. Plank. Open Clothes. Listo. Listo. Listo.